Actores políticos que tiene nuestro país, el expresidente Rafael Correa, señalando que esto es ilegal, es obvio, había dicho el exmandatario, que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es una gran oportunidad, señalado, para mandar a la Casa Alaso su gobierno y sus legisladores de alquiler, hoy más unidos que nunca, hasta la victoria siempre. Esta fue la reacción del expresidente Rafael Correa, tras conocerse la disolución de la Asamblea Nacional, mediante la aplicación de la muerte cruzada. Bien, y a propósito de lo que acabamos de leer, nos encontramos en este instante conectados en vivo y en directo con el expresidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, a quien saludo de inmediato. Economista, gracias por su presencia en esta tarde. Le saludo a César García para la Audiencia de América Latina, el primer medio informativo de Latinoamérica para Latinoamérica. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo, César. Un abrazo a la patria y a la patria grande también. Muchas gracias por esta entrevista. Bien, expresidente, comencemos por la muerte cruzada. Este hecho que nos cogió muy temprano acá en el Ecuador, seguramente usted un poco más avanzada el día allá en Bélgica conoció al respecto. ¿Cuál fue su primera reacción? ¿Qué se le vino a la cabeza cuando se enteró de esta noticia? ¿Y en qué medida usted creía que era un escenario previsible lo que podía ocurrir el día de ayer? Sinceramente no creía que se iba a atrever porque la embajada de Estados Unidos estaba en contra, gran parte de la derecha, la oligarquía está en contra porque hay altas probabilidades de que ganemos estas elecciones, pero dada la vanidad y las contradicciones de Lazo, lo hizo. ¿Por qué contradicción? Usted podrá revisar videos, pero están ahí las declaraciones hace una semana diciendo que jamás llamaría a muerte cruzada porque él es responsable, él va a dar la cara en el juicio político, se va a defender y no va a utilizar la muerte cruzada para evitar el juicio y una semana después fue exactamente lo que hizo. Segundo, ya estaba en marcha un proceso de juicio político, ya no cabe llamar a muerte cruzada, peor aún invocando la causal de conmoción interna que obviamente como está descrita la conmoción interna hay dos sentencias de la Corte Constitucional, en este momento no vive el país esa situación, que hay protestas en la calle, violencia generalizada, etc. Por supuesto, con los niveles de violencia que tenemos se podría, estirando un poco el argumento, decir si hay conmoción, pero no lo ha hecho por eso, lo ha hecho por el juicio político que no entra en la figura de conmoción interna, entonces no existe la causal, existe la competencia constitucional, el presidente puede anticipar elecciones, pero no existe la causal. Entonces, el decreto es inconstitucional, sin embargo, yo creo que es lo mejor que le puede pasar al país, porque con el vicio político se destituía Lazo, se lo compraba un tercio de los asambleístas, ya había comprado algunos, y asumía Borrero. Todo seguía prácticamente igual, seguían los legisladores de alquiler, los que han venido a su conciencia, en asamblea. Con las elecciones generales se puede elegir un nuevo gobierno y una nueva asamblea. ¿Cuál es el problema? Como le decía, que para mí es inconstitucional. Entonces, la diferencia moral entre lo bueno y lo correcto. Lo bueno es tener esas elecciones anticipadas, lo correcto es respetar la constitución y tendría que seguir el juicio político en la asamblea. Ahora, a propósito de lo que usted menciona, muchas veces lo correcto en las manos incorrectas terminan teniendo consecuencias devastadoras. En el caso de lo que aplicó el presidente Lazo, está inspirado en una constitución que fue redactada en Montecristi, impulsada justamente por usted. ¿Usted no considera que se convierte en un botón, una especie de autodestrucción, mucho poder alrededor de un presidente de la República, lo cual en el afán de una democracia con división de poderes es muy peligroso? ¿No cree usted que esto fue un error en la inspiración que se tuvo en Montecristi? De ninguna manera, pues si está ahí puede anticipar elecciones en la Asamblea Nacional. Parece que se olvida fácilmente que antes de que yo llegara en el 2007, en los 10 años anteriores había habido 7 presidentes de 3 gobiernos que no acabaron, ninguno de los gobiernos acabó su mandato. Y había razones para tratar de sacar esos gobiernos, que eran verdaderos fraudes democráticos como Abdala Bucarán, como Yamil Mawad, como Luz Gutiérrez. Pero no había la figura constitucional y se lo hacía rompiendo la constitución. Muchas veces de forma violenta, costaba muerte, sangre. Y muchas veces de forma antidemocrática, eran los militares los que decidían quién era el presidente. Hoy ya nos olvidamos de eso. Entonces, objetivamente, con los pies sobre la tierra, sabiendo que hay fraudes democráticos como Moreno, como Lazo, se puso en la constitución del 2008 esta figura parlamentaria, porque es característica de los parlamentos, que se pueden anticipar elecciones de los sistemas parlamentarios, y lo puede hacer el artículo 148 del presidente, o el artículo 130 de la constitución de la asamblea. La constitución es muy buena, muy bien diseñada, pero no nos engañemos. Usted puede tener la constitución, las instituciones más virtuosas, que si no tiene gente virtuosa, y más aún tiene carta blanca para hacer trampa, nada va a funcionar. Ese es Lazo, es tramposo. Y como tiene de su lado la prensa, en lugar de denunciarlo, la prensa de Mónica lo aplaude. Pero eso ha sido los últimos seis años, porque Moreno hizo lo mismo. Como era contra el correísmo y a favor de las élites que siempre nos han dominado, cualquier cosa pasaba. La destitución ilegal de un vicepresidente democráticamente electo, una consulta mañosa para proscribirme como candidato, que puso un trujillato, un viejo chiflado como Trujillo, que destituyó hasta la Corte Constitucional y declaró seis meses de vacancia constitucional, por la fuerza tomarse con su participación, ahora la asamblea. Y todo eso lo aplaude cierta prensa. Entonces, no nos engañemos. La calentura no está enazada. Nuestra constitución es muy buena. Esas figuras son muy convenientes. La muerte cruzada, anticipación de elecciones. El problema es que sin persona virtuosa, sin político virtuoso, no habrá institución virtuosa que funcione, peor aún con una prensa cómplice. Muy bien. Ahora, analicemos en específico, porque Lazo es responsable, como presidente de la República, de muchos de los problemas que está enfrentando el Ecuador. Pero en específico, sobre lo que se le quería a él enjuiciar políticamente este claso Flopec, ¿cuál es la responsabilidad a su criterio de Lazo? Porque recuerde usted que también en su periodo tuvo que enfrentar muchos problemas de corrupción en su círculo íntimo. En ese sentido, Lazo designó a Luque Lecaro. ¿Por qué es responsable, según su criterio, en ese proceso de enjuiciamiento que ya quedará para la posteridad? Bueno, eso no es muy preciso lo que usted dice, ¿no? Porque una cosa es tener casos de corrupción en 10 años de gobierno, lo cual es inevitable. Sí, un primo en segundo grado que falsificó su título, un fin sinvergüenza. Yo eres aliado de estas élites contra nosotros, ¿no? Pero otra cosa es tolerar la corrupción. Ahora vemos corrupción generalizada, tolerar. Que empieza en el propio presidente, caso Pandora Papers, ¿no? Que es a vista y paciencia de todo el mundo. Los tramitadores en el registro civil, los propios funcionarios incumpliendo la ley, dando mensajes terribles, ¿no? Que demando a cinco asambleístas de Pachacuti porque van a querer extorsionar, después compra su conciencia más barata, de forma más barata, y ya saca la denuncia y ahora votan a favor del gobierno. O sea, la descomposición viene del propio presidente. Ahora sí hay corrupción institucionalizada, tolerada. Yo le puedo mostrar con estadística, vea el ranking de corrupción de transparencia internacional. Durante mis diez años de gobierno fuimos el país que más redujo puestos en ese ranking. De toda América Latina. Datos no relatos. En todo caso, aquí hay otro error conceptual. Bueno, la culpabilidad penal judicial la establecerá la justicia, el sistema de justicia. La responsabilidad política la establece la asamblea. Por eso se llama juicio político. Suponiendo que Lazo no supo el peculado, pero creó todas las condiciones para que sea el peculado, puso a un tipo que era su vicepresidente del Banco de Guayaquil, amigo de 20 años, que luego dijo que era un inepto como Hernán Luque, le dio todos los poderes, le dio que maneje todas las empresas públicas sin ningún control y rechazó la información que le presentó el gerente de FLOPEC, Estupiñán. Presionó para que el informe de Contraloría, que tenía responsabilidad penal, sea archivado y el Contralor, su rogante, puesto por celis de la cárcel, es cómplice de Lazo. Es evidente que si no participó directamente, si no fue cómplice consciente del peculado, con su negligencia extrema, creó todas las condiciones para ese peculado y eso se llama responsabilidad política y para eso el juicio político. Muy bien, expresidente, vamos a la actualidad, lo que está pasando, estamos en un terreno preelectoral, sin duda, a la espera de qué va a pasar con las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la muerte cruzada. En ese sentido, la noche de ayer, en un medio de comunicación, el presidente Lazo señaló que parte de la razón que le motivó a aplicar la muerte cruzada fue evitar un plan macabro en el cual se ha incluido la persecución de la fiscal general, del contralor y luego iban por él para que usted pudiese regresar. ¿Cuál es su situación jurídica? ¿Cómo va a enfrentar usted este próximo proceso electoral? ¿Tiene aspiraciones de regresar al Ecuador y candidatizarse? Si así fuese, ¿cómo va a arreglar el asunto legal que actualmente tiene de ocho años de pena por el caso Sobornos? Primero, para tonto no se estudia, ¿no? No decía que era por conmoción interna que llamaba a anticipación de elecciones, pero resulta que es para evitar el regreso de Correa. Entonces ya hay un artículo no escrito, invisible en la Constitución, que establece muerte cruzada para impedir el regreso de Correa. O sea, él lo dice, confesión de parte, relevo de pruebas. Es impresionante el nivel de torpeza de este señor y de inmoralidad, porque está reconociendo... Mire, hace cuatro días, el martes, cuando fue a defenderse el juicio político, en la asamblea dijo que marchaba bien, que era un país maravilloso, que era un país estable. Al día siguiente, llama a muerte cruzada, argumentando que hay conmoción interna. Y ese mismo día, en la tarde, dice ante CNN que no, que el problema era evitar el plan macabro y que regrese Correa. Al menos se ponga de acuerdo para mentir. Ese es el presidente que tenemos, ¿no? Ya está de risa para no llorar. Pero en todo caso, el plan macabro, es decir, fiscalizar a una sinvergüenza como Diana Salazar, que es evidente que ocultó Ine Investment, el caso de corrupción de Moreno, para dejarla en impunidad mientras nos perseguía. Pero ese caso se conoce hace cinco años. ¿Quién puede creer que se ha demorado cinco años en investigar la cuenta secreta, que no era secreta hace cinco años, de Moreno y su familia? Luego, en el caso Pandora Paper, ¿qué se ha hecho? El caso Aduana, con Juan José Pons, ¿qué se ha hecho? Y en el caso León de Troya, el gran padrino, ¿qué se ha hecho? A Danilo Carrera ni siquiera le dictó medias cautelares. Imagínense, la décima parte de eso pasaba, la centésima parte de eso pasaba en mi gobierno. Ya habría allanado a la persona involucrada, a su familia, a su amigo, a su vecino, a los conocidos, etc. Entonces, tuvo una doble moral terrible, además de las condiciones en que llegó. Fue la peor puntuada, pero como diaba Correa, para perseguir a Correa la pusieron ahí. Entonces, ¿a quién tenemos que pedirle permiso para ejercer las acciones constitucionales de fiscalización con el bloque que tenemos en la Asamblea? Tenemos un contralor encargado que fue delegado por CELI, corrupto, convicto de corrupción, y porque los gringos investigaron eso, porque Diana Salazar lo estaba encubriendo, no lo pude encubrir ya cuando le ordenaron a los gringos que actúe, lo nombró a la cárcel, y ese es el contralor subrogante. Tenemos un procurador que quiso salvar a Lazo, diciendo que la Asamblea, la Comisión de Fiscalización no podía presentar informe de minoría, interfiriendo en otra función del Estado, y que ha sido funcionario del Banco Guayaquil. No solo tenemos el derecho, tenemos el deber cívico de fiscalizar a todas esas sinvergüenzas que se han apoderado del Estado y que lo pusieron ahí, este es fruto de la consulta del 2018 del Trujillato, que quebró al país. No solo nuestro derecho, es nuestro deber. ¿A quién tenemos que pedirle disculpas? ¿A quién tenemos que darle explicaciones por esto? En la mala conciencia de Lazo, es parte de un plan macabro, porque para él fiscalizar, su doble moral, a cada rato repite que es un gran demócrata, que no queme fiscalización, y cuando se quiere fiscalizar, es un plan macabro, disuelve la Asamblea. ¿Y si no era el plan entonces ese, y su retorno no depende de ese tipo de fiscalización? Mira, mi retorno más temprano que tarde se le va a caer. Usted es periodista, ¿usted cree que Bruselas, capital de Europa, va a dar asilo político a un corrupto? Primero, no está entre las causales para dar asilo político, de acuerdo con la Convención de Ginebra, ¿no? Entonces, revise la Convención de Ginebra, es por persecución racial, tres o cuatro causales, entre ellas, persecución política. Pero por ningún lado, dice, se le puede dar asilo a los corruptos. Entonces, decirme a mí corrupto, o prófugo, es estarle diciendo al gobierno del reino de Bélica corrupto y cómplice a un prófugo. Pero ¿cuál sería la vía, expresidente, para que se regrese? Pero como nada se dice en Ecuador, y estos sinvergüenzas tienen el encubrimiento de la prensa y tienen que optar a la justicia, no pasa nada. Pero es game over, a nivel internacional es game over. Nadie les hace caso. Expresidente, entonces, ¿cuál sería la vía jurídica para su retorno? Se le derrumbará todo esto y regresaremos al Ecuador, como es mi derecho. Aquí tengo que pedirle disculpas. Pero ¿cuál sería la vía, expresidente? De querer regresar a mi patria. No le entiendo. Por supuesto, pero ¿cuál sería la vía para regresar jurídicamente los pasos en los cortes internacionales? Hay muchísimas vías. Los casos finales jamás están cerrados. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se juega con el bien jurídico, el segundo más importante, el primero es la vida, el segundo es la libertad. En consecuencia, si a usted lo condenaron por asesinato, porque había desaparecido un tipo y se creyó que usted lo había asesinado, y de repente aparece el supuesto muerto, por supuesto que tienen que revisar el caso, ¿verdad? Entonces aquí las irregularidades en el caso de soborno son múltiples. Es el paradigma del law firm. Se rompió todo el debido proceso, se inventaron pruebas como el cuaderno de Pamela Martínez, que fue obligado a hacer por la fiscal Diana Salazar, la propia Pamela Martínez fue sujeta de tortura psicológica, de amenaza a su familia. No existe soborno, no existe organización criminal. Y peor aún, yo le preguntaba esto. Para dominar esa organización criminal. ¿Usted cree que eso va a existir en un verdadero sistema de justicia, el merón de análisis? O sea, nunca había existido el caso. Pero ya que llegaron a la sentencia para evitar mi participación de las elecciones de 2021, que se revise el caso, pues se le rumba todo cuando haya jueces, probos que hagan lo correcto. Pero eran amenazados con los allanamientos que está haciendo ahora Diana Salazar, que es un modo operandi, con drones que le mandaban encima de las casas, con periodistas corruptos como Carlos Vera, que sacaba la foto de los jueces con la dirección, diciendo, este juez quiere fallar a favor de Correa para que vayan y le quemen la casa. Muy bien, expresidente. Yo le preguntaba esto porque quiero conocer cómo conectamos con la realidad electoral que actualmente tiene el país. ¿Usted debería resolver eso? ¿Desea ser candidato para la presidencia de la República? ¿O ese no es un plan A, sino ustedes están pensando más bien en otra figura para poder postularse para lo que tendremos acá muy cerca, en agosto? Bueno, si me suponieron los derechos políticos, yo no puedo ni participar. No puedo, por la sentencia, por influjo psíquico, no puedo rezar en mi país, aunque le insisto sobre las merreir a nivel mundial. La gente no lo cree. Cuando conoce el caso, no lo cree. Y mire el silencio cómplice de la academia, porque con una verdadera academia y con un verdadero periodismo, esto jamás hubiese podido ocurrir. En todo caso, pese a seis años de persecución, a censura de prensa, de prensa, discurso único, difamación, ¿no? Somos de lejos la principal fuerza política. Acabamos de una victoria contundente en las seccionales del 5 de febrero. Y gracias a Dios al pueblo ecuatoriano soy de lejos, pero de lejos el político con mayor apoyo popular y mayor credibilidad. Entonces, ¿cómo se va a decidir? Algo muy importante que ustedes también aprendieron en las anteriores elecciones, porque recuerden que también en la noche de ayer el presidente Lazo dijo que no solo le había ganado una, sino dos veces. De una le habían hecho fraude. Para poder enfrentar estas próximas elecciones, expresidente, ¿cómo van a organizarse con los candidatos? ¿Quién va a ser? Con todo respeto, César. Con todo respeto. No quiero darle cátedra de cómo tiene que desempeñar su papel de periodista, pero en lugar de repetir las tonterías que dice Lazo, ¿no cree que lo lógico es preguntarle al presidente Lazo cuál es la prueba de que se le hizo fraude en el 2017, además de su capricho? Bueno, quedémonos entonces de que él venció en las elecciones, en las anteriores elecciones, pero ustedes perdieron. Pero 2001, no 2017, y fuimos los primeros en reconocer la victoria, ellos nunca reconocen su derrota, como le hicieron en la consulta popular del febrero pasado, dijeron que había habido fraude, ¿verdad? Básándonos en hechos que ustedes perdieron en las anteriores elecciones. Presidente, ¿quién sería el candidato para ganar en una coyuntura en la cual está? Le voy a una cosa, si quiere seguir con la entrevista, no me interrumpa, que le entregué todo. Lo que pasa es que usted se extiende demasiado, presidente, y yo necesito... Bueno, no me falte el respeto, porque yo creo que tengo libertad de expresión que usted no es presidente, y tengo... Puedo extenderme, y si no quiere mis preguntas, mis respuestas extensas, suponemos nomás la entrevista que usted ha hecho y entrevista alguien que se someta a su regla. De ninguna forma, presidente, debemos... Entonces, permítame expresarme sin interrumpirme, por favor. Lo que pasa es que, señor presidente, le estoy preguntando cuál es el plan A que ustedes tienen para poder determinar... Yo le estoy respondiendo, pero usted, como premisa, pone cosas que no son pertinentes. Yo no lo dije, lo dijo el expresidente. El expresidente, el expresidente... Pero le hicieron fraude el 2017. Que lo pruebe, pues. Pero puede ser cualquier tontería, pero eso lo debe decir a ustedes. No ha aprobado y lanza esta acusación. Recuerde que el 2017 se abrieron 3.000 urnas en el colisor Rumiñahui con cámaras de televisión y no solo que no disminuyó la diferencia sino que aumentó. Entonces, que un inmoral diga cualquier cosa, no pueden preguntar en función de esa barbaridad. Y en el 2021 venció. Pero acuérdense, pues, que se inventaron hasta el financiamiento del Ejército de Liberación Nacional. Trajeron al fiscal Duque de Colombia. ¿Y dejó lecciones de esa elección para poder encarar lo que se viene de aquí en adelante? Perdóneme, no le escuché. ¿Dejó lecciones de ese anterior periodo electoral en la cual el lazo terminó siendo el presidente de la República para poder proyectarnos hacia como usted? Pero por favor, hay que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad hay que contextualizar las cosas. Si recuerda que me condenaron por el influjo psíquico horas antes de mi inscripción como candidato y con ello podía regresar al país con inmunidad en plena pandemia cuando todos los vicios estaban parados. Entonces, cuando me roban mis derechos a mí, ¿no? Le están robando también la democracia al pueblo ecuatoriano porque así hicieron presidente Alazo. Si recuerda que nos eliminaron, nos robaron alianza país, no teníamos partido político, tuvimos que prestar compromiso social lista 5 y lo eliminaron también. Finalmente tuvimos que inscribirnos con lista 1. Sí se recuerdan todo eso, ¿no? Y pese a ello, le ganamos la legislativa y casi le ganamos la presidencial. Hemos peleado con cancha inclinada, público en contra, árbitro vendido, pelota cuadrada y aún así casi le ganamos. Entonces, hay que contextualizar un poco las cosas. Muy bien, entonces, ¿cuál es el panorama que usted aprecia de aquí en adelante? ¿Quiénes serán los candidatos? Conociéndose que ya hay algunos nombres, entre ellos un outsider, el mismo Villavicencio, Otto Sonenshoßler, varios que dicen pretender llegar a la presidencia de la república. ¿Cómo se parará frente a ellos la revolución ciudadana? ¿Con qué candidato? Ganándole. El candidato tendríamos que discutirlo. Para empezar hay que esperar. Hay acciones de inconstitucionalidad contra el decreto que yo creo que es inconstitucional. Hay que ver que dice la Corte Constitucional que es cómplice de Moreno, de Lazo. Yo creo que el mejor de los mundos para el país y como movimiento político el más grande del país es el adelanto de elecciones porque se resuelve la parte de un nuevo gobierno y nueva asamblea y sea viento fresco un país que necesita tanto de esa bocanada de aire. pero es inconstitucional. Si la Corte Constitucional declara inconstitucional el decreto se seguirá con el juicio político. Entonces lo primero hay que esperar que se define eso. Si ya se define eso bueno, empezaremos a hablar de candidaturas. En principio nuestro bloque nos llena de orgullo. Repetirán las candidaturas todos los asamblistas que estaban en función y están disueltos disuelta a la asamblea y el binomio lo tenemos que pensar porque incluso no está claro todavía si ya entran en vigencia las reformas entran en vigencia las reformas del Código de Democracia y particularmente que el binomio debe ser mixto hombre-mover mujer-hombre. Tenemos que tener todas esas definiciones para poder elegir democráticamente en elecciones internas a los candidatos. ¿Considera usted que el presidente de la República tiene posibilidades en estas próximas elecciones de poder ser elegido nuevamente? Eso depende del pueblo ecuatoriano sin embargo que se lance en su validad que se lance por favor porque yo creo que la respuesta va a ser contundente. Algo que usted ha señalado Al igual que todo esto como usted lo ha llamado porque eso demuestra degradación democrática cualquier improvisado o un proyecto personalista se cree candidato presidencial. Ojalá sepamos darle una medida respuesta a toda esa gente porque necesitamos seriedad para la conclusión política de un país que vive una crisis tan grave. Ahora de regresar al poder la revolución ciudadana usted ha anticipado que sería importante avanzar hacia una asamblea constituyente ¿no es acaso tan buena esta actual constitución que tenemos para generar reformas? Si es que no es así ¿cuáles serían esos cambios que usted propondría en esa nueva constitución? Y que ese otro error la asamblea constituyente no es para cambiar la constitución es para ratificarlo. Por supuesto siempre se puede hacer reforma con lo que hemos vivido estos últimos seis años una reforma el derecho a la verdad porque hemos vivido un engaño permanente nadie nos puede robar la verdad sin verdad no hay elecciones libres no hay democracia sin verdad no hay acción colectiva correcta y con eso jamás superaremos sin eso jamás superaremos el desarrollo otra reforma lo que acaba de pasar para que un presidente irresponsable a punto de ser censurado en asamblea en un juicio político no pueda llamar a elecciones anticipadas con eso con este presidente jamás puede ser un presidente censurado ni cada vez que se lo quiera censurar va a disolver la asamblea el presidente es terrible entonces la experiencia la constitución es un instrumento dinámico tiene que ajustarse a la experiencia a los tiempos cambiar el proceso de juicio político es lo que usted está diciendo cambiar el proceso actual de juicio político como se desarrolla estoy dando por favor ejemplos de reformas posibles ni siquiera la hemos pensado lo que le estoy diciendo mi argumento es que no es que se va a hacer una nueva constitución la constituyente está orientada sobre todo a recuperar la institucional del estado porque con el trujillato con Moreno con el aplauso de la prensa de Mónica asaltaron al estado y pusieron a los peores mira quién tenemos de procurador de contralor de fiscal y de corte constitucional es decir llega un gobierno progresista no cooptado por las élites por la derecha por la banca o Estados Unidos y no lo van a gobernar porque la corte constitucional le deroga ley le deroga decreto interpreta la constitución y con eso legisla va a estar atado de mano y va a decepcionarse el pueblo ecuatoriano no podemos permitir eso si llega un gobierno progresista yo creo que hay que ir a una asamblea constituyente y en el corto plazo recuperar la institucionalidad mandando a la casa a tanto funcionario perverso corrupto que nos impuso el trujillato muy bien pero para eso tenemos que ganar primero verdad expresidente y es muy importante que haya una claridad de cuáles serán los cuadros usted en la anterior elección habló de Andrés Arauz lo presentó sin duda alguna su competencia su profesionalismo está aprobado pero quizás no termina siendo un candidato que se acopla a la realidad ecuatoriana porque acá se necesitan otros elementos para poder ser candidato usted piensa en un nombre distinto al que optó en el anterior proceso electoral ¿qué otros elementos se necesitan para ayudarme a suprar mi ignorancia por favor ¿qué otros elementos que cinco idiomas un PSD economía financiera una maestría juventud profesionalmente sin duda alguna pero política es política y usted sabe que hay que hacer política hay que mentir como lazo de ninguna forma de ninguna forma tampoco tampoco ponga palabras que yo no he dicho hagámonos todo una autocrítica no solo nos engañaron quisimos ser engañados y hoy lloramos lágrimas de sangre por supuesto que Andrés Arauz continúa siendo una opción pero tendremos que analizar para empezar como le decía hay que esperar la definición si el binomio es mixto o no y en función de eso analizar los mejores cuadros pero por supuesto que Andrés Arauz es una gran posibilidad muy bien para cerrar presidente quisiera hacerle una consulta fuera de la política ecuatoriana tiene que ver con un momento particular que se está viviendo en Argentina que está viviendo un año electoral en donde varios candidatos han puesto en el tapete de la discusión el tema de la dolarización a su criterio piensa que es un momento propicio en la economía argentina para avanzar hasta ese proceso de dolarización ya que el Ecuador se metió en ese camino y de momento ya estamos conociendo cuáles son los resultados que se ha tenido luego de 23 años ¿cuáles son los resultados que se ha tenido después de 23 años? hay varios varios resultados evidentemente a nivel económico uno de ellos una estabilidad de la inflación que le ha permitido al Ecuador de alguna manera zafarse de un problema que es mundial pero en este caso usted que es economista le estoy haciendo en la consulta ¿piensa que Argentina está dentro de las condiciones para inmiscuirse en un proceso de dolarización? Vea un tipo de cambio fijo extremo ya que me preguntó como economista le respondo técnicamente técnicamente la dolarización es un tipo de cambio fijo extremo controla la inflación y nada más pero impide el crecimiento impide una adecuada distribución desindustrializa la economía y la industrialización es fundamental para alcanzar el desarrollo económico del 2007 al 2017 nosotros crecimos más que el problema de América Latina pero no es como se dice gracias a la dolarización sino a pesar de la dolarización que se implementó se impuso tomando como ejemplo la convertibilidad argentina porque son primas hermanas hermanas gemelas más bien estalló la convertibilidad argentina después dijeron no tenemos nada que ver y ahora hay ciertos sectores medio insensatos en Argentina que frente al problema inflacionario quieren dolarizar argentina olvidando la experiencia la convertibilidad la dolarización en un país como Argentina es una barbaridad técnica y un suicidio geopolítico es así de ninguna forma la recomendaría si alguien le pidiese por supuesto que de ninguna forma además que van contra la historia todos esos grupos ¿no? liberales de Kermés muchos de ellos porque ya están perdiendo mucho peso relativo a nivel mundial el dólar nunca hemos tenido tantos dólares en economía mundial dicho sea paso están emergiendo otros pueblos sobre todo China y su moneda nacional los BRICS ¿no? Rusia China India Brasil van a crear su propia moneda y esto en contravía a la historia quieren acudir al dólar todavía hasta en eso están equivocados ¿pero usted cree que eso se debió a una mala política o un mal manejo de la política monetaria acá en el Ecuador antes de la dolarización el tener tanta inflación tener problemas si usted piensa que el Ecuador hubiese tenido un destino igual de próspero sin ese factor? pero por supuesto y mucho más próspero que a nosotros hubiera ido mucho mejor en el gobierno sin dolarización pero es la historia del país de América Latina confundimos causa con efecto usted sí sabe que para el salvataje bancario en verdad salvamento bancario pero suena bonito salvataje bancario se triplicó la emisión monetaria ¿sí sabe eso? y triplicando la emisión monetaria pulverizaron con la moneda nacional pero para salvar a los bancos ¿cuál era el verdadero problema? el poder de la banca que dominaba al banco central y la economía y llegamos a la variante conclusión de que los ecuatorianos éramos inferiores genéticamente al resto de naciones y no podíamos tener moneda nacional ¿cuándo se puede tener una moneda nacional? cuando se tiene una fuente de dólares no sujeta competitividad entre otros factores para sostener la dolarización ¿cuándo se puede tener dolarización? cuando se tiene un ingreso de dólares no sujeto a competitividad por eso Panamá puede tener dolarización porque tiene el canal de Panamá El Salvador que es mantenido con todo respeto por los migrantes lo único que exporta el neoliberalismo son seres humanos Ecuador tiene el petróleo el petróleo algún rato se acaba y verá los gravísimos problemas que se evidencian a causa de la dolarización Muy bien te quiero agradecer mucho economista Rafael Correa Delgado expresidente de la República del Ecuador ahí tienen ustedes un panorama y su evaluación sobre la situación de la crisis política que vive el Ecuador elecciones acá en nuestro país y por supuesto este tema muy importante que afecta a toda la región discutir al respecto de la posibilidad y la factibilidad de la dolarización en algunos países gracias expresidente buenas tardes gracias a usted un abrazo gracias a usted a usted gracias a usted a usted